¡Bien! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Vamos, Silvio! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos, Silvio! ¡Vamos, muchachos! ¿Qué? ¡Ah, chingaba! ¡Vamos, Silvio! ¡Vamos! ¡Jálala, Silvio! ¡Jálala, hijo! ¡Vamos! ¡Jálala, hijo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Jálala, hijo! ¡A huevo! ¡Vamos, tíganos! ¡Vamos, tíganos! ¡Vamos, tíganos! ¡Vamos, tíganos! ¡Vamos, tíganos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Celebrada ya! ¡Vamos acá! ¡Regalo! ¡Regalo me doy! ¡Regalo de Florian! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que siga, que siga! ¡Que siga, que siga! ¡Venga, venga, que no pare! ¡Ya se cansó el piche! ¡Ya se cansó el piche! ¡Que metan al Fernández! ¡Vamos, vamos! ¡Muchajos, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡El día que necesitamos! ¡Ya se cansó, ya se cansó! ¡El día que necesitamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a comenzar a hacer cuchillo! ¡Todo termina que se terminó! ¡Para qué pasará! ¡No! ¡Para qué pasará! ¡Dale! ¡Caun Taquito! ¡Dale! ¡Suscríbete! 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 ¡No te querías dañar! ¡No te querías punchar! ¡No te querías! 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 ¡Anderson! ¡Anderson! ¡No te querías! 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 ¡Vamos arriba, carajo! ¡Vamos arriba, carajo! ¡Cátale! ¡El primero! ¡Ay mi madre, Dios! ¡Catilidad! ¡Me mata! ¡Pero no importa! Si es por una mujer, estoy yo inmueble! ¡Uepa! ¡Jajaja! ¡Uepa! ¿Qué dice de la abuela? ¡Pensar para ozar es el río! ¡Vamos! 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 ¡Eso se viene sazonado! ¡Yo voy a poner más sazonales! ¡Y yo voy a poner más sazonales! ¡Y yo voy a poner más sazonales! ¡Vamos! ¡Y yo voy a poner más sazonales! ¡Vamos! 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 para la corona cuando bajo campeones, tigre campeones ayuno 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 ay ¡Venga, venga, ahí! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Venga, venga, pichincito, vamos! ¡Venga, venga, pichincito! ¡El estilo, el estilo! ¡Ándale así! ¡Uno, uno, uno, uno! ¡Que suena la matraca! ¡Que suena la matraca! ¡A dónde está! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ay, hombre! ¡Eso es muy semperico! ¡Ay, vamos, acabadora! ¡Eso es para que no digan que no corrió! ¡Eso es para que no digan que no corrió! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos, tíquenes! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga, venga! Esa es la que sube y baja y vuelve a subir Una como la calle de mi pueblo Cierra mijo, cierra Cuidado eh Vamos Anderson, vámonos a misa Ahí lo ven Ahí lo ven Hay que bañar al piche ¿Están calientes? ¿Están calientes? ¿Están calientes? ¡Vale! 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 ¡Piéntalo! 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 ¡ Pónsela, pónsela, no creo que se la muele Pónsela, 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 pónsela... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Poncelo! ¡Poncelo! ¡Astres la banda! ¡Astres la banda! ¡Poncelo! 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 que el gato puede ganar su marido. ¡Cuenta, celebrado! ¡Vamos, tres empates! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hanamín, ¡oha! ¡Hanamín, ¡oha! ¡Hanamín, ¡oha! ¡Hanamín, oha! ¡Hanamín, oha! Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Vamos muchachos, ¡vamos! Muchachos, el propósito se hizo, el objetivo se cumplió. ¡No hay que hablar! ¡Un aplauso! ¡Una, dos, tres! ¡Japona! ¡Una, dos, tres! ¡Japona! ¡Una, dos, tres! ¡Japona! ¡Y ahora lo tienes! ¡Una, dos, tres! ¡Japona! ¡A correr, a correr! ¡Venga, venga, venga! ¡Faltamos, papá! ¡No, no! ¡Esto que se lo tomó traje! ¡Ey, ey, ey! ¡Ya se ganó! ¡Vaya! ¡Ya me te cantó! ¡Vamos, papá! ¡La vuelta de cuatro! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Ale, equipo! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos, papá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Gracias!